¡Hostia, que me ha pitao, hombre! ¿Dónde estás? Para abajo, intentando subir Puedes subir por el lateral, fácil Me viene uno con lanza, ahora Tengo un oso No te veo, estoy aquí al lado de uno que está picando Sí, yo he escuchado a uno picar también Sí, pues se acaba de cargar uno con lanza ¿El cerdo eres tú? No, yo he pasado Voy por la costa, justo Bro, 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 que la deja reventar el oso Pero hay otro que va por atrás Se va a cruzar con otro Caído con lanza, bro Vale, vale, estoy grazándome una lanza, lo mato, ¿eh? Está picando el cerdo ¿Tú dónde estás? Muerto Lo he matado Estás matando por lo de la electricidad, ¿no? Sí, sí, en la electricidad estoy Tengo una lanza Para ti ¿Estás picando? No ¿Este eres tú? Sí Toma Te di grupo, vámonos Por aquí había dos Uno con lanza y pico Vale, sí, sí Ese lleva picando un rato, ¿eh? Vámonos para el sitio Como lo pille, le pego un lanzazo, ¿eh? Mamá, le he hecho el ataque de la oruga Mira, 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 se van corriendo Este va lleno, ¿eh, Jaime? Muerto Yo te sigo Qué buena ¡Uh! ¡Chichi! ¡Echo! Vámonos Otro aquí arriba, ¿eh? ¿Qué acaba? Eh... 5K de piedra, casi ¡Oh, oh! ¡Vámonos para la zona! Uno picando Estoy picando aquí Son dos, creo, ¿eh? Uno, uno Vale, tengo 10 de tela ¿Y la lanza? ¡La lanza, hostia! No puedo pillar la lanza Pero bueno, tengo otra Voy ¿Te pica o qué? No Está con lanza aquí Son dos, son dos Hostia, qué pila peña, Jaime Ya han construido, ¿eh? Vámonos, vámonos, nieve adentro Han construido ya, bro Dame... Mira, va con plano, ¿a qué? Va a construir ¿Qué quieres? Va a estar donde puede construir Mmm... Piedra Mantiene una flecha o algo, ¿eh? Corre, corre Nos traemos que ir de aquí, ¿eh? Aquí no nos podemos poner Pero vamos a meter... Toma, te tiro piedra Vámonos, yo que sé, tío A otro sitio Yo lo que quiero es que vaya Mira, lo vamos a hacer aquí en la orilla De la base militar Es que me da miedo la base militar, hermano Pero bueno, mira qué sitio, ¿no? Mmm... Dale Es buen sitio Ahora mismo me da a mí por aquí A 100 FPS Cuando miro para la ruina Para Bandi ¿Que te va mal? Aquí, aquí me va bien Ya hay gente en el laboratorio ese, ¿eh? Al final me acabas aquí, tío Vale, espérate Lo que no miras es esto ¡Puff! No sirve ¿Abre? No sirve Me voy a morir de frío, tío Esto no sirve Mira Ah, es por hacerla Puedo hacerla Pero... Oh... Oh... Oh It's so little ¡Puf! Oh Ian Oh 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 Jaime tengo un sitio que te cagas pero No tengo materiales bro Y como me venga me van a entrar Yo que sé bro Lo he hecho de noche, no veía nada Jaime Quizás lo tendría que haber hecho un poco mal a la derecha ¿Verdad? Más para allá Mira que oso bro, como no vendría Va, aquí sería perfecta, eh Jaime Mira que cacho es plana Ahora sí, Jaime, ahora sí ¡Hostia! ¡Hostia! Se han hecho una casa aquí arriba ¿no bro? Esa casa no estaba Y ahí adelante también No, esa es la que van a hacer, eh Claro Sí Sí, sí Bro, ya tenemos casa Vale, estoy picando madera Nos mojaremos por un lado solo Pero bueno Como para encontrarlo Aume, hay aquí un oso Pero a lanza Intenta matar ya a uno y digo Mira paso Es que ahora por el agua Corre mucho ¿Verdad? ¿Estáis por el spawn? Vertedero Sí Hay una barca ahí, a ver si nos la podemos llevar y hacer agua Y por aquí voy para allí Vale ¿Cuál es? Hola amigo mío Crapteando bow Por aquí había un oso Y en la orilla hay una barca Podríamos hacer la del agua Me gusta ¡Hala! ¡Hala! Ha llegado una barca bro Bro, ese lleva cosa, eh Ese lleva cosa Wow, se ha metido dentro Empuja la barca bro Está apuntando con ballesta ¿Sale? ¿Me ha dado una? Son muchos, son muchos He visto tres o cuatro dentro Nah, nos va a matar Corre Ya está Me matará este Que no, que me mata este Vale, vale Tengo yo el low Vale Me ha tirado bro Cógelo, cógelo y pírate Cógelo, cógelo todo y pírate No te ha llevado No te ha llevado el arco Va a una barca, ¿no? No, está dando vuelta en círculo Está parado Está dando vuelta en círculo Peligro Peligro van a tener ellos De la mucha que les voy a pegar Jaime Le va a picar la cabeza Siete meses Oye, la barca ¿Por qué está dando vuelta ahí sola? Sí, recicladora Sí, recicladora Silencio, silencio, silencio Se la podemos liar Me hace una euca No tengo madera Corre bro, corre Me puede levantar Neylan Ha salido por ti Lo mata, lo mata Está un tiro, Jaime Se va corriendo y comiendo ¿Me está levantando, Neylan? No, me levanto Está un tiro Lo mata Está aquí muerto Está muerto Tiene de todo Let's go, baby Let's go ¿Eres tú, ese? Dale Let's go ¿Abra más? Yo creo que no No, no creo que haya más, ¿no? Let's go ¿Qué tiene? Pille, pille ahí Le he pillado yo No lo veo La Python recién crafteado Un violete Y la barca A ver si tiene algo ¿Tiene tarjeta verde? No Y empezar a vivir Cantar como ayer cantaba Cuidado que yo creo que son los de la barca De ahí, entre 60 Tu baru, baru, vai Neylan me quiere Tu baru, baru, vai Por lo quiero yo ¡Hala! La recicladura Jaime, no recicléis cuchillas Por favor Ya, llevo una Guardadla Tengo buzo Pues yo creo que con todo lo que tenemos Podríamos ir para casa, ¿eh? Sí, voy a subir a reciclar yo Tengo 500 de tela yo también 500 de tela, Jaime Esto de enfrente Pero míralo, ahí vuelve Esto de enfrente Tienen que tener los más grandes, Jaime No paran de hacerse la rap, bro Vámonos De una al ese O qué hacemos Al laboratorio O vamos por la tarjeta Lo que queráis ¿Ha sobrado scrap? Sí, ¿no? Sí Vamos a ir a comprar una tarjeta azul Si ¿Hay que ir a comprar una tarjeta azul? No Este anda, madre mía, la gente que hay aquí, Jaime ¿No lo escuchas ese? Sí Tenemos tarjetita, ¿eh? ¿La has picado ya? La voy a coger ¿Dónde estáis? Por aquí, por fuera Dos cuerpos de SMG ¿Sabéis que se viene, no? ¿Le pegamos una limpiada rápida? Si queréis, tú a la mínima vete Sí, sí No, nos vienen tres por diez ¿Que vienen tres? Pero pueden ser más, sí, sí, sí ¿Nos vamos? Yo me iría, vamos Vámonos, vámonos, ¿por dónde vienen? ¿Por diez? Vienen los cuerpos Bueno, no sé si vienen por N, los veo a lo lejos Cuatro, veo otro más detrás ¿Los vigilas tú? Y limpiamos esto rápido Vigílalo No los tengo a ángulo, eh, aviso Ah, no sé si pushan o no ¿Nos vamos? Vaya Jaime nos está hablando, eh He echado risar y me han matado, se me han matado Deberíamos habernos ido de uno, tú Sí, yo me iba a ir, pero digo, yo seguro ya tenemos alguno encima De nada Ah, se van a lucharme a mí y lo pasamos a otro Tenemos a uno por... Ah, bueno, eres tú No me salí apuntado Tengo mucho miedo Puedo hacer dos... Podemos hacer dos Thompson, eh Que... Que creo que son los de R5-S5 Que a lo mejor, si siguen ahí en la... En la ESA Mmm Esta roca les podríamos esperar que volviera a su casa, son tres o cuatro Como nosotros Lo que queráis Aquí hay una Tommy ¿Tú te estás haciendo balas y eso? Mmm... Si no hay azufre, no Un oso aquí Pero hay que ir para el otro lado, ¿no? Andamos para allá Un tío que a mi derecha Tío, si, si Va, es nique Un piol es 100 euros Yo creo que son aquellos que están por el otro lado, eh Puede ser, claro Esta es su casa No es para tanto la casa, eh Míralo en el techo Sí, sí, claro Sí, pues mira el M39 Sí, sí Vámonos Oye, tenemos tarjeta, yo se aprovecharía ahora, eh Vámonos a la Petro Eh, hay que... Nada, hay que picar un par de azufre y hacernos más balas Va, mirad ¿Tenéis pilete encima? Hay cuatro aquí Lo dejan la casa Vamos a limpiar esto, sí Sí, vamos a limpiar y ya vamos para acá Yo creo que se han venido a sacar la tarjeta y nos la hemos llevado nosotros Un tío No, está el tío, si aquí está y no había nada, está todo vacío ¿Es ese mí? Tengo un tío ¿Qué haces? Tengo un tío Ah, pensaba que eras tú ¿Es ese mí un tío? Sí, sí Sí Lo veo aquí delante mía Muerto Muerto Uh, dejadme una jeringuita esa Son los vecinos Vámonos Los de... Dos por dos que tenemos al lado Así que raí de alo, bro Vamos para casa Coño, pensaba que no había... Sí, sí Yo había pillado estos barriles de low Y no me acordaba que no tenía eso Vamos a dar una vuelta de pica Para poner azufre Es que no tenemos ni para bala No podemos ir sin bala Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos